Diciembre es la época más esperada de todo el año para Salitre Plaza y nuestros clientes. Por eso hoy, el 7 de diciembre, estamos con una gran celebración. Y huele a Navidad. Por supuesto que sí. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Felicidad los Dioses nacido! ¡Felicidad los Héroes Redentor! Maravilloso. Vamos a prender la luz de la Navidad. En nombre de todos ustedes, nuestros clientes, colaboradores, amigos de Salitre Plaza, ¿Algo más para completar este momento? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ponernos de pie! ¡Feliz Navidad! ¡Os espero el año de felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Donde Bogotá tiene el corazón